Quiero gritarle al mundo entero Que eres todo lo que quiero Y ahora ya no tengo miedo De enamorarme de ti Noche de Ángeles Coco y Ronnie En tu corazón No hay más Llegaste a mi vida El de que menos lo esperaba Está venido con el corazón partido Llegaste a mi vida El de que menos lo esperaba Está venido con el corazón partido Pero tú, sólo tú Podriste cobrar este herido En mi vida Pero tú, sólo tú Llenaste toda mi vida De alegría Quiero gritarle al mundo entero Que eres todo lo que quiero Y ahora ya no tengo miedo De enamorarme Quiero gritarle al mundo entero Que eres todo lo que quiero Y ahora ya no tengo miedo De enamorarme De ti Quiero gritarle al mundo entero Que te amo Y que ya no tengo miedo De enamorarme De enamorarme De enamorarme De enamorarme De enamorarme La marca que sí sabe Rodri produce por todo el Perú Llegaste a mi vida, el de que menos lo esperaba Estaba herido con el corazón partido Llegaste a mi vida, el de que menos lo esperaba Estaba herido con el corazón partido Pero tú, solo tú, lograste cobrar esta herida en mi vida Pero tú, solo tú, llenaste toda mi vida de alegría Quiero unirte al mundo entero, que es todo lo que quiero Que ahora ya no tengo miedo de enamorarme Quiero unirte al mundo entero, que es todo lo que quiero Que ahora ya no tengo miedo de enamorarme de ti Siempre que ellas se iluminan Siempre van conmigo Óyelo Marvill Marvill Marvill